¡Hala! Miren qué colombia Miren qué colombia Miren eso, miren eso, miren eso Miren lo que es mi gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tenemos algo muy especial, algo nunca hecho en este canal Vamos a hacer una chichigua grande para ponerle un swing con 10 gilet ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Entonces, miren el tamaño de chichigua Como chachichigua, no es que la vamos a poner gilet Si a este video les llega a gustar, quiero que les den like Se suscriban a nuestro canal Los links están en la descripción de este video Ya está en la chichigua, mi gente Vamos a ayudar a Michael a pegar la cola y a ponerle los gilet que tenemos por ahí Ahora, mi gente, vamos allá Bueno, mi gente, estamos en el proceso Vamos a ponerle gilet a la cola El swing, más adelante les vamos a mostrar De qué tamaño quedó el swing de nuestra cola Pero él no está haciendo nada Pero él no está haciendo nada Tírala al piso, ya se pegó No hay que echarle aire No hay que echarle aire Es una estrategia de vigencia Esto es para el tirame la gilet así Pesa menos La buena, ya la buena No hay buena No hay buena No se cuenta así ¡Suscríbete al canal! 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 la cámara que dejamos un buen pedazo dejamos como la mitad de la cola todavía queda disponible entonces también para volar con la zona completa haría que eso hubiese que hacer un plato una cuarta planta porque aquí en la cancha si va a ser incómodo por la mátila que la casa es un bobo mi gente y más que tiene giles cosas que las giles se quedan agarrados se quedan agarrados donde sea entonces yo creo que la experiencia fue fue buena valió la pena sinceramente yo creo que ustedes comenten también si quieren que nosotros hagamos una más grande y una chiquita más adelante vamos a hacer más chico más grande más bonita con más cola y con 60 y la miente porque está tiene 10 pero vamos a una con 60 y así que también suscríbete a otros canales